¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, bueno, actually una cosa es de True Seed, ahorita les muestro Y bueno, empecemos Y bueno, lo primero que compré fue esto Si recordarán hace algunos días, compré una, era como una cacerola, una cubetita que venía en cosas de Halloween y me salieron varios móviles Y bueno, esos eran de buen tamaño, pero eran pequeños Este es enorme, ven el tamaño de este Este está doblado y es enorme, este es de mi tamaño básicamente, porque este es 5 pies Y bueno, este me costó 99 centavos, un solo dólar y se me hizo genial Vean eso, está padrísimo Entonces bueno, pues este lo voy a estar utilizando para decorar ahora en Halloween Yo creo que para mi fiesta, esto no lo voy a usar todo en la temporada, sino que yo creo que lo voy a guardar para la fiesta Creo que será muy padre como decoración Que viene siendo, dice aquí Halloween wears ese, también me costó 99 centavos Y son plumas, literalmente son plumas Yo le puse esta cinta porque se me venían saliendo De hecho, venía sellada, pero yo creo que en la bolsa cuando la traía se me rompió un poquito y se venían saliendo Bueno, le puse cinta, pero Vean, son este literalmente plumas y estas las quiero para una manualidad que pienso hacer Así que bueno, pues sí, agarré estas, son unas plumas ¿No sientes esto? Que este me encantó Este viene siendo, es pues literalmente un cartón, una cabeza de bruja Y este igual me costó 99 centavos Y es un cartoncito Pero este, estoy segurísima, segurísima, segurísima Que mi maestra del kinder, hace mucho tiempo, tenía una igualita Esta es de 1973, es antigua y me encantó esta decoración Yo esta obviamente la voy a poner dentro de mi casa porque no quiero que se dañe Pero sí, este me encanta Y bueno, pues este es un búho Y este está hecho como de puros pedacitos de plástico, si acasan a ver, así como de cera, no sé Vean, este sí Y este, estos los hacía la gente Vean, son como puros pedacitos Está precioso y es un búho Y bueno, este, wow Hace mucho había encontrado uno, pero me parece que era para la temporada de Thanksgiving Y ahora encontré por fin uno de Halloween Espero encontrar más porque siempre batallo por encontrar estos Pero bueno, por fin encontré uno de Halloween Así que bueno, pues me lo traje y es este Y este igual me costó 99 centavos Y vean, esta es la siguiente Y esta viene siendo otra brujita Y vean, tiene sus botitas Esto es como que alguien la hizo Vean, es así como de cross needle, creo que se le llama esto Tiene su gorrita, moñito Vean su carita y tiene así como su pelito Esta es súper linda Y esta igual me costó 99 centavos Y bueno, esta Trae esto, vean sus manitas Y trae como la cabeza de la calabaza Y si levantas Vean Es como la brujita haciéndote una broma Está genial Ahora vamos con la última cosa Pero son varias cosas en esta Porque es esta bolsa Llena de cosas de Halloween Y este fue en el True City Y me costó 99 centavos igual Y es una bolsita de cosas de Halloween Se ve que son servilletas, platos, ese tipo de cosas Pero me gusta comprar esos porque A veces vienen otras cosas Entonces bueno, vamos a sacar Y vamos a ver que viene aquí Y este me costó un dólar Por todo esto Y bueno, lo primero que viene son Estas que son una bolsita de servilletas Estas que bonitas están Estas son antiguas Y vean Vean el diseño tan bonito Trae unos fantasmas Trae unas calabazas Jack O'Lantern Vean que bonita Ni las quiero usar No las voy a querer usar Me encantaron So bueno, vienen estas Así de Jack O'Lantern De calabaza Y estas son así blancas detrás Y traen como Nada más lo que es la Jack O'Lantern Y las metí ya de nuevo Pero si, vienen estos dos sets de servilletas Muy bonitas Viene una bolsita Vean esa bolsita Que bonita está Es una bolsita También de Halloween Trae este de Fantasmita Una calabaza Está muy bonita esta Es una bolsita de papel Pero esta es súper linda Me encanta esta Y viene esta otra Esta es de plástico Y bueno, trae así diseños Este, también muy bonitos Candy corn This is trick or treat Y trae unos murciélagos ¡Vean estas! Viene un montón de bolsitas de esas Que me gustan Ya les he comentado Les comenté en otro video Que esas bolsitas son mis favoritas Para regalar a los niños en Halloween Les lleno de dulces De juguetitos y así Y les doy una a cada niño Que viene a mi casa Entonces me encanta Cuando encuentro de esas Y vean estas Qué preciosas están Trae este Este Parece como Una textura así Muy No sé si alcanzan a ver Está muy bonita Le trae una brujita Con candy corn Y su jack o lantern Y vienen varias de esas Qué bonita Viene esta Vean esta Qué bonita De la jack o lantern Con murciélagos Así un fantasmita Y dice Trick or treat De esta Tiene esta otra Y vean Son antiguas Esta dice aquí 1988 Esta dice Trick or treat También trae una arañita Una calabaza Fantasmita Qué bonitas Yo me acuerdo Muchas cosas de estas Yo las recuerdo De cuando eran pequeñas O sea de verdad Que yo me acuerdo Porque Siempre me ha gustado Halloween Entonces pues Obviamente que Veo algo así Y yo me acuerdo O sea Recuerdo perfectamente Cosas que me regalaban O cosas que yo veía En las tiendas Y así Y me acuerdo De varias de estas Sobre todo de esta Me acuerdo mucho Me acuerdo de esta Y me acuerdo de esta Y viene un montón De esta Y esta también es De la marca Farworld Y bueno Esta es así Qué bonitas están 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 preciosas Y por último Vean Vienen esos platos Es el paquete completo Normalmente cuando Compras platos así Normalmente vienen Ocho Entonces si viene El paquete por completo No tengo que entrar El paquete Y estos son El set de este Qué padre So si Vienen estos platos De Halloween Y están bien bonitos Pero bueno Eso fue lo que compré El día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Y déjenme saber Cuál cosa fue su favorita Yo en esta ocasión Sin duda alguna Esta brujita Me encanta Y él Él también me encanta Pero sí La brujita y él Son mis favoritos Déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito De todo Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Bye